Aquí le estamos dando mantenimiento al santuario porque estas vigas ya están llenas de polilla y para evitar que colapse y esperemos que no en el techo se van a colocar estas ¿Cómo se llaman estas, maestro? Vigas de acero Vigas de acero VTR VTR Vigas de acero Vigas de acero Aquí está nuestro maestro de obra El maestro enmascarado Maestro, ¿qué complicaciones está encontrando en la reparación de este lugar? Bueno, buenas tardes Lo que estamos encontrando es que las maderas de plano ya no sirven, ya están muy podridas y les vamos a poner un soporte nada más en esta parte de acá abajo para que no se vayan a caer totalmente eso es lo que vamos a hacer por el momento Muy bien, muy bien enmascarado Maestro enmascarado Oiga maestro enmascarado y la gente puede preguntarse si usted me conoce a mí sin máscara Este, no No, no, no No lo conozco No tengo la fortuna de conocerlo Pero si trabaja conmigo Ah, claro Si, si trabajado con usted Muy bien Y lo enmascaramos para que sea parte del mundo del misterio de la lucha libre Exactamente Gracias maestro Oiga, bueno, antes que terminemos, ¿qué le parece estar aquí? Dígale a la gente que se siente trabajar aquí en el santuario ¿Qué sensación? Energía bonita Algo muy padre Este, es algo que se siente muy bonito Algo que nunca imaginé Y ahora que lo estoy viviendo Pues lo disfruto al máximo Porque estoy conociendo Yo creo que la intimidad Realmente la intimidad Del hijo del santo Del santo Y eso ha sido muy padre para mí Qué bueno maestro Y por último ¿Qué se siente tener De ayudante al hijo del santo? Porque usted me puede ayudar a lo mejor En otras cosas Pero yo aquí ando levantando la Pues todo el escombro y todo Y cargando vigas Y moviendo Está padre, ¿no? Está muy padre Imagínese Qué fortuna No, pues Ya tiene que contarle a los nietos Exacto Mi like por eso Manito arriba Bueno, seguimos Trabajando En el mantenimiento del santuario Y me acaban de confesar algo Que el maestro Dice que le gusta la lucha Y que se llama El cincel dorado ¿Es cierto eso? Ah, claro ¿Usted es el cincel dorado? Yo, yo Yo mero soy el cincel dorado Oiga maestro Cincel dorado Y ahora ¿Qué procede? Ya Ya quedó del otro lado Del otro extremo Ya entraron las dos vigas Ahora Vamos a perforar Ahora vamos a perforar aquí Para meter esta Para que quede asentada En la parte de la trabe Y ya para que tenga Un soporte mejor Para la vida ¿Y después qué? ¿Se le pone cemento o qué? Después se le va a rellenar otra vez Se le va a poner cemento Y ya se le va a dejar Que quede al cien ¿Y usted no está vacilando? No ¿Está jugando luchitas? No ¿Cómo cree? Bueno Está bueno Que le den manita Que le den manita arriba Saludos De parte de El luchador sincero Dorado O Dorado Ánimo Otro ¿Qué? ¿No? Tuvimos que quitar este cartel Si se fijan, están todos los postres en una sola tabla Porque el maestro Cincel Dorado va a abrir ahí ¿A dónde va a abrir el maestro? Acá de este lado, acá arriba Por eso quitamos los cuadros ¿Está usted destruyendo el santuario? No, lo estoy arreglando para que quede mejor Muy bien, muy bien Ahorita vamos a tener que quitar este también Para que no se maltrate Y como el santuario va hacia abajo, tenemos que poner algo Para que no caiga polvo hacia abajo Exactamente Muy bien ¿Y cómo va todo bien? Ahí vamos, ahí vamos, ahí la llevamos Ya lo menos falta este Y estos tres y estos ¿Y qué tal este siempre está enmascarado? Ya lo caché que se puso la máscara atrás En lugar de las pinzas Bueno, pues es que no hay en chinga en chinga Pero ahí estamos Bueno Te vas a ayudar No made it integral BajП idi Vampiros Zombies Momias Con todos los aptílios de la Tierra Con todos los aptílios de la Tierra con mi casas, suman su valor de inteligencia, su valor de inteligencia, su valor de inteligencia, guarda que sus secretos, nadie debe reconocerlo. Tanto, cuidarme en cuenta, tanto, 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 la deuda revolucionaria de la vida es la manita, tanto, tanto. Reconstruyendo el santuario con el maestro cincel dorado que está sin máscara y como es muy profesional no da la cara. Está rellenando ya los orificios, como pueden ver está rellenando y ahorita le voy a poner cemento, ya después lo pintamos. Y yo aquí sigo de ayudante, muy contento, pero al momento lo grabamos ya con máscara para que nos explique qué tan difícil ha sido esta obra. ¿Por qué trae colgada la máscara ahí, maestro? Hace mucho calor. Hasta que vea lo que siento. Bueno, aquí lo estoy grabando para que no de la cara, eh, para cuidar la incógnita. Y desde ahí dígame qué, ya, ya rellenó el orificio. Ya, ya lo rellenamos, ya. Nada más que se seque. Y su pintada, así es que se va a pintar. Yo creo que sí, ¿no? Y ya, ya es todo. Muy bien. Pues aquí seguimos. Reparando el santuario. El hijo del santo. Ayudante. El maestro. Cincel dorado. Que trae la máscara ahí en el lugar de pinzas. Miren nada más. Ánimo, ánimo. ¿Se le da en manita o qué? Manita arriba. Bueno, pues como ya les mostré, ya quedó rezanado el trabajo que inició el maestro Cincel Dorado. Y aquí vamos a estar juntos, miren. ¿Qué pasó maestro Cincel Dorado? Ah, no, era Cincel Cireba Dorado. Sí, es que primero era. Es que es Cincel Veloz también porque es muy veloz, ya terminó. Ya, ya terminamos, ya nada más que se seque para pintarla y poner otras tres que hacen falta. Muy bien. Pero ya, ya quedó. Muy bien. Desde el santuario, que le den manita, dígales. Que le den manita arriba. Saludos. Ahora, el siguiente paso es pintar. Nadie deberá conocer. Y elegimos un color planteado. Aquí nuestro maestro Cincel Veloz ya está pintando. Decidimos, como les comenté, pintar de planteado. ¿Por qué no? Si es más peor, ahí. Entonces, aquí es el lejo. Ahí acá me está pintando. En este modo muy rellado. Y aquí, el maestro. Tiene varios apodos, también es Brocha Veloz. ¿Verdad maestro? Sí, a diez. Hay que revisar si ya le pusieron manita, ¿eh? Amigos, seguimos aquí en la remodelación del santuario. Reforzando las vigas. Aquí el maestro Cincel Dorado ya está dando los últimos toques. Y elegimos una pintura plateada para que combine con la decoración de nuestro santuario. Vamos a aprovechar para hacer limpieza. Pieza por pieza, con mucho cuidado. Y bueno, pues aquí. Aquí seguimos. Después les voy a compartir un video más completo. Aquí también.